En el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama, el Club de Béisbol Tomateros de Culiacán se sumó a la difusión de la campaña Un Out contra el Cáncer de Mama, que busca fomentar en las mujeres la cultura de la autoexploración, con el objetivo de realizar un diagnóstico más temprano para incrementar las posibilidades de erradicar la enfermedad del cuerpo. Por ese motivo, se realizó una subasta de casacas conmemorativas en color rosa para recabar fondos y apoyar esta noble causa, logrando recabar la cantidad de $33,373, misma que fue entregada por el licenciado contador público Jaime Blancarte Pimentel, gerente general del Club Tomateros, y la licenciada Ema Sandoval, gerente de Mercadotecnia, a el señor Juan Carlos Pérez Corrales, en representación de la licenciada Mariana Córdoba Arista, del Albergue Renacer. Gracias al aporte de los entusiastas aficionados, José Fernando Avendaño Leiva, Sergio Gabriel Morales Angulo, Carlos Raúl López Castañeda, David de la O Leal y Manuel Guadalupe Ramos Flores, sin faltar el chango y el pollo Tomás, que hicieron participar a los asistentes mediante la toma de fotografías a cambio de donaciones. Y es así como el Club Tomateros reafirma el compromiso con la sociedad guinda. Mujer, explórate y pon out al cáncer de mama.